¿Qué tal amigos? Varias veces me sucede que cuando voy a alguna parroquia, alguna capilla, cuando nos despedimos la gente me dice, Padre venga más seguido, ¿cuándo va a volver? La gente, nuestras comunidades, les gusta la visita, les gusta recibir. Bueno, este fin de semana, sábado y domingo, estamos haciendo una visita misionera en un lugar de Albardón, del departamento de Albardón, llamado Campo Afuera. Nos hemos puesto de acuerdo para ir desde varias comunidades a hacer una visita misionera casa por casa en una barriada que ha crecido mucho en los últimos años. ¿Y en qué consiste? Algo tan sencillo como golpear la puerta, interiorizarnos acerca de las situaciones familiares, leer juntos algún pasaje del Evangelio o mencionar algún salmo como para generar un momento de oración y un testimonio para compartir la fe. La fe que no es enseñanza de cosas abstractas, sino compartir la experiencia del misionero o la misionera que quieren compartir esa alegría con quienes visitan. Recoger algunas intervenciones. La gente nos pide oraciones por sus enfermos, por algún familiar preso, por la falta de trabajo, por algún examen que tiene que rendir alguno de los chicos. En fin, situaciones concretas que aquejan el corazón de la familia. Y les invitamos también después para que se acerquen, así como nosotros vamos, que estos vecinos también puedan acercarse a la capilla o en una de las celebraciones a la plaza para poder compartir la Eucaristía, ofrecer en la misa todas las intenciones. Sabemos que es una tarea hermosa y que nos hace conscientes de que el Espíritu Santo es el principal protagonista de la misión de la Iglesia, también de la que estamos celebrando este fin de semana. Contamos con tu oración. ¡Gracias!